Vas a poder conseguir diferentes skins especiales en StumbleGuide jugando los diferentes eventos Y en esta ocasión te voy a explicar el evento de la batalla de las bananas Un evento que ya te comenté anteriormente Pero hoy te voy a decir que skins podrías conseguir Por supuesto como podrías conseguirlas Y además que recompensas podrías obtener si juegas este evento Ya que hay diferentes formas de hacerlo Y te voy a explicar todas las teorías Así que empecemos Soy Juanito Top, creador de contenido oficial de StumbleGuide Y desde hace unos días te estoy mostrando todas las carpetas que nos ha dado StumbleGuide Y sus diferentes eventos que van a llegar como los Torneos X Es por eso que hay un evento en especial que se llama la batalla de las bananas En este evento teóricamente se van a cruzar diferentes skins para jugar en una batalla Y este evento todo apunta que va a ser un evento donde vas a poder desbloquear skins a través de hitos Y por supuesto a través de objetivos Es decir, siguiendo una puntuación por jugar Lo que pasa es que aún no se sabe que skins se podían obtener Pero de seguro que alguna skin gratuita especial podría caer jugando este evento Por otro lado, otra cosa que se va a poder conseguir en este evento Va a ser el Super Token La nueva moneda de StumbleGuide se podría conseguir jugando los diferentes torneos, eventos Y durante toda la actualización 0.55 Ya que no tendría sentido que añadirá una moneda y que no se pudiera conseguir de diferentes formas Por lo tanto, si juegas este evento, como ocurrió con los pavos O ocurrió con la moneda bestial Obtendrás Super Tokens para cajear fragmentos en diferentes ruletas que vayan apareciendo en la 0.55 Lo que pasa es que no sabremos ni cuánto costarán las ruletas Ni de cuántos Super Tokens podrás conseguir por jugar y conseguir los diferentes niveles En la batalla de las bananas Ya que si solo se puede obtener un token por evento o la cantidad es muy baja Las ruletas podrían ser como la ruleta bestial especial Y costar alrededor de un token por tirada Siendo que sean ruletas super exclusivas Ya sabemos que StumbleGuide al final de la actualización nos dará un último evento Para poder conseguir más ruletas de este tipo Y en el caso de que sea como los pavos Que creo que no será así Las ruletas podrían valer alrededor de 30 pavos Y recuerda que también se podrían conseguir a través de las diferentes misiones Y así obtener más Super Tokens Algo que estaría muy chulo Como te dije que se pudiera jugar con skins específicas Un ejemplo sería que hubiera un pequeño menú donde pudiera seleccionar dos skins Y cada persona, cada jugador debería escoger una de esas dos skins Haciendo así un evento único y especial en StumbleGuide Pero esto ya es irse mucho de la cabeza Si te gustaría esto por supuesto me lo puedes decir en los comentarios Por otra parte, skins aseguradas que van a venir en este evento son las bananas La Super Banana Heroína y la Banana Villano Se distinguen por el logo que tienen en su vestimenta Además, aunque esto no es nada seguro Quizás se puede conseguir otras skins de banana La Banana Dorada La Banana de Diamante La Darkest Banana que salió en la última ruleta La Banana Guy Todo tipo de bananas Hay muchas bananas en el juego Así que veremos que ocurre Recuerda que todo esto son suposiciones y teorías Por lo que podría cambiar un poquito de todo lo que te estoy diciendo Así que deberemos esperar a que llegue a la versión oficial del juego Me lo puedes decir todo en los comentarios Y por supuesto no te olvides de darle un buen like Suscribirte y activar la campanita Para no perderte nada de mi contenido Y si quieres que te traiga más información de eventos En menos de 24 horas este vídeo tiene que tener 100 likes Hasta otra